Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu caminar Mística la música tuya mulata Bien coqueta muy hermosa pero saca Tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca Parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata La idea de pensar que por ahí tu andes suelta Pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta Que tu genio mas que gratuito se da que pensar Y luego pide a gritos con pasión Y en el fuego de la acción relajamiento Quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Tu cuerpo rima con tu cara Y me seduce tu mirada Que ese calor que te envuelve me llega y me toca Y me quema Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigare o una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama, arañas como una gata Dama, eres cigare o una diarra Yo soy quien buscas baby Porque te enfadas en mi Si yo te quiero te adoro Me entiendes loco lady Tu pasa mama Orgullo, mala fama Mira ama Si tienes ganas Si te decides llama Tu princesa hermosa De la flor la rosa Tu preciosa eres la semilla Tus ojos son la octava maravilla Que en este mundo se ha logrado Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado La Mona Lisa y es tu risa que ha marcado El sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado Ya que has llegado Entrapasa Estás en tu casa Tu y yo juntos solo para manos Nena pasa Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar A mi Dama Arañas como una gata Dama Eres cigare o una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar A mi Dama Arañas como una gata Dama Eres cigare o una diarra Se te ve pasar Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu caminar Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar A mi Dama Arañas como una gata Dama Eres cigare o una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama Arañas como una gata Dama Eres cigare o una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Dama Arañas como una gata Dama Eres cigare o una diarra Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar Se te ve pasar Con tu caminar